Esto es lo paisano y otra vez con la guitarra mágica de mi primo Javián Juárez Para todos los paisanos, allá en tierra colorada, allá en la familia Juárez, la familia Domínguez, la familia Salvador Y va con cariño para mi tío Artemio Juárez Para Belito Juárez, el chale primo El orgullo de espera Eso, eso, eso Para mi carnal José Juárez Año por él ¡Suscríbete al canal!